Cuando se viaja en motocicleta, el uso del casco puede hacer la gran diferencia entre un accidente fatal o consecuencias menores. Y en el Consejo de Seguridad Vial, tienen ese objetivo en cada charla que brindan. Nos pongamos el casco no solo porque voy a toparme al oficial de tránsito precisamente, sino por las lesiones que podría tener. Creo que sí se ha disminuido un poco y las personas poco a poco van pensando que también los niños son los que pueden ver los diferentes modelajes que se hacen. O sea, si realmente yo me coloco el casco y me lo ajusto, las lesiones van a ser muy diferentes o el producto va a ser muy diferente al que no, si no llevamos los implementos. Bajar la velocidad más en época de lluvia es otro de los mensajes que envían los expertos para bajar la cantidad de accidentes que a diario se atienden aquí en el Cantón. Bueno, el llamado siempre, ahora que está lloviendo, reducir la velocidad. Si entendiéramos lo importante que es reducir la velocidad, por lo menos 15, 20, 20 menos, ¿verdad? Los resultados serían muchísimo diferentes. En 2023, llevamos cinco personas fallecidas en carreteras entre Pérez Celedón y Buenos Aires. Es un tema de autoestima, es un tema de valoración, es un tema de autocontrol. Creo que a nivel social hay muchos factores que están interviniendo para que los jóvenes, incluso la persona adulto joven también, caigan estas imprudencias en esta rebeldía, ¿verdad? Podríamos decirlo, en carretera. Y sí es importante pues hacer conciencia de que hoy tenemos la vida y podemos tomar decisiones diferentes. Los motociclistas siguen encabezando la lista de accidentes en carretera.